Con el pico picada la hoja, con la hoja picada la flor, ay mi amor, cuando te quiero yo, me arrodillo después de mi amada, me levanto pidiendo perdón, dame una mano, dame la otra, dame un besito junto a la boca, daré la media vuelta, daré la vuelta entera, un pasito para atrás y haré la reverencia, pero no, pero no, pero no, porque a mí me da vergüenza, pero sí, pero sí, pero sí, porque yo te quiero a ti. Gracias.